Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo que tenemos para esta emisión de RTA Noticias que está por el canal 12 de Valle de Upar y por el canal 9 de Bosconia. Los reclusos temporales de la URI, el CTI y la Permanente Central de Policía podrían quedarse sin alimentación a partir del próximo 1 de abril. 560 reclusos temporales ubicados en la Permanente Central de Policía, en la URI y en el CTI podrían quedarse sin alimentación a partir del 1 de abril. Así se desprende de una comunicación enviada al alcalde en Medio Castro, al director de Fiscalías y a la Estación Permanente de Policía. Según la carta firmada por Enilda Vázquez Soñate, directora de la Cárcel Judicial de Valle de Upar, el contrato de suministro de alimento firmado por la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPET, firmado el pasado 11 de marzo, no incluye el suministro de alimentación a las estaciones de policía URI y CTI de Valle de Upar. Por esta razón, asegura Vázquez Soñate en su comunicación, la responsabilidad del suministro de esa alimentación corresponde a los entes territoriales, en este caso a la Alcaldía de Valle de Upar. Por lo tanto, a partir del 31 de marzo de 2021, será la Administración Municipal la que asuma la alimentación de los 560 reclusos temporales que actualmente existen y que reciben cuatro raciones alimenticias diarias. Frente a esta situación, RTA Noticias consultó al secretario de Gobierno Municipal, Luis Galviz, quien aseguró que esa es una decisión improvisada, no planeada del INPEC, porque solo fue comunicada el día 15 de marzo. Nosotros lamentamos un oficio que carece de planeación en principio, porque esta fue una circunstancia que debió manifestarse desde la anualidad anterior, con el objeto de que la Administración Municipal planeara en cuanto a su presupuesto y miráramos a ver cómo resolvíamos de manera inmediata una circunstancia que es urgente. Según Galviz, el Estado garantizará este derecho a los reclusos, pero es la USPED la que debe resolver dicha situación. Nosotros hacemos un llamado al INPEC, más específicamente a la USPED, que es el ente administrativo que se encarga de esto, para que en una mesa de trabajo encontremos una salida a una circunstancia que sencillamente no se puede limitar. El funcionario municipal garantizó que los reclusos no se quedarán sin alimentación a partir del 1 de abril. Yo estoy totalmente seguro que ellos van a recibir las raciones que vienen recibiendo a partir del 1 de abril, pero en lo institucional también creo que es importante aprovechar esta ventana de este medio de comunicación para generar un llamado a las instituciones que confluimos en la responsabilidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En la prevalente central se sirven diariamente 1.880 raciones alimentarias para 470 reclusos en la URI, 280 para 70 reclusos y en el CTI 80 raciones para 20 reclusos temporales. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ya está con nosotros Eduardo Iván Retamosopolo en esta pantalla de RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Saludos a ustedes y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar informándolos a través de RTA Noticias. En la calle 44, en el barrio Vallemesa de esta capital, un hombre fue hallado muerto en la habitación de un hotel instalado en este sector de la capital del Cesar. Tremendas sorpresas se llevaron la mañana de este miércoles 24 de marzo los trabajadores del hotel Balú, ubicado sobre la calle 44 de Valledupar, en el barrio Vallemesa. El personal que labora en el hotel comenzó a sospechar el por qué no salía de su habitación. Un hombre que según conoció RTA Noticias, se dedicaba a la labor de revoleador de los vehículos que viajan desde la terminal de transportes hacia Maicao, La Guajira. Esta persona, que fue identificada como Luis Miguel Rocha Cancio, de 58 años de edad, era conocido en el sector como Tapón. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Sí, lo conocemos como revoleador, el Tapón, Tapón, sí. ¿Le dicen Tapón? Dicen Tapón. ¿Es una persona más o menos de unos 40 o 45 años? No, tenía más, tenía como 55 años por ahí. ¿Como 55 años? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Yo lo vi ayer, la última vez lo vi ayer, que hasta le mamé gallo ahí. Una fuente contó a RTA que el hoyo exiso ingresó en la noche del martes a la habitación del hotel en compañía de una mujer, de la cual hoy se desconoce su paradero. El pasado 8 de marzo, también en uno de los hoteles ubicados sobre la calle 44, una persona apareció muerta, pero esta aparentemente se quitó la vida mediante ahorcamiento. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Saludo igualmente a Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Waldo, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Ya se conocen las medidas que se aplicarán en Valledupar con ocasión de la celebración de la Semana Santa. El presidente Iván Duque anunció que durante Semana Santa regirá pico y cédula en los municipios y distritos del país, donde la ocupación de camas en UCI supera el 70% y de esta forma contrarrestar más contagios por COVID-19. Esta medida es preventiva y necesaria para nosotros no vivir en las próximas semanas, en el mes de abril o en el mes de mayo, que no estemos viendo un tercer pico severo. Sobre las medidas a nivel nacional, el presidente Duque agregó restricciones a la movilidad nocturna desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70% y desde las 12 de la madrugada hasta las 5 de la mañana en aquellos donde la ocupación esté por encima del 50%. Es de señalar que el municipio de Valledupar, a corte de este martes 23 de marzo de 2021, tiene una ocupación de camas de 42.8%, por ende, esta cifra refleja que en la capital del Cesar no regirá las medidas del gobierno central hasta el momento. En el Cesar, las autoridades aún no han anunciado si habrá medidas restrictivas para Semana Santa. Están muy activos los congresistas del Cesar en la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Sin embargo, en temas de política, están bastante quietos todavía. Cosas de la política. Muy inconforme con la transportadora de gas internacional TGI, se encuentra el alcalde de La Paz, Cesar Martín Zuleta Mieles. La molestia del mandatario se fundamenta en que no está de acuerdo con el proceso de ejecución de un proyecto de obras por impuestos que ejecuta TGI en su municipio. Asegura Zuleta Mieles que hasta tanto no se aclare la situación, no recibirá las obras de redes húmedas porque el sistema no está operando como debería operar. Diez días tendrán las partes intervinientes en el proceso de nulidad electoral contra la diputada Petrona Romero que cursa en el Consejo de Estado. Según la última anotación, se corrió traslado de diez días para alegar de conclusión. Eso significa que antes del 8 de abril no habrá decisión del Consejo de Estado sobre la credencial de Romero Navarro. Mientras Petra sufre, otros como Manuel Mejía se alegran porque podría llegar a la Asamblea del Cesar. El Tribunal Administrativo del Cesar decidió aplazar nuevamente la audiencia pública en el proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Valledupar, Mello Castro González. Ya es la tercera vez que este proceso recibe aplazamiento de su audiencia porque aún no se ha definido el peritaje sobre las tarjetas electorales que son objeto de reclamación en la demanda de nulidad electoral. Según el magistrado ponente, el despacho considera pertinente aplazar dicha diligencia, lo anterior atendiendo la complejidad del asunto. Todo se debe a que hasta el momento no se ha realizado la prueba pericial que debe llevar a cabo personal experto del CTI en Bogotá. La audiencia fue reprogramada para el 29 de abril del presente año a las 12 y 45 de la tarde. Así como vamos, se pasarán los cuatro años y nos realizarán esa bendita audiencia. Cosa de la política. Con Ubaldo Anaya Flores. Oneida Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, quedó en libertad por vencimiento de términos. Rumbo a su vivienda en Albania, La Guajira, salió la tarde de este martes de la cárcel judicial de Valledupar la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayet Pinto Pérez. El motivo del viaje es que quedó en libertad por vencimiento de términos. La salida de la exgobernadora de La Guajira y exalcaldesa de Albania se dio este martes 23 de marzo de 2021 a las 4 de la tarde. De inmediato viajó a su tierra natal en donde era esperada por sus familiares, amigos, cercanos y simpatizantes. Pinto Pérez, quien fue elegida gobernadora de La Guajira en 2015, había ingresado a la cárcel judicial de Valledupar el 24 de septiembre de 2020. Oneida Pinto tenía varios casos y logró tumbar varios procesos pendientes. A los que quedaron les aplicaron vencimiento de términos. Ella salió por vencimiento de términos, dijo una fuente a RTA Noticias. El 12 de julio del 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, Oneida Pinto se entregó a una comisión integrada por funcionarios de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, tras pesar en su contra una medida de aseguramiento expedida por un juez de control de garantías. La presentación de Pinto Pérez se registró en el distrito de Rihuacha. La exmandataria era investigada por presuntas irregularidades en contratación estatal cuando se desempeñó como alcaldesa de Albania, La Guajira. En ese momento, los delitos que le imputó la Fiscalía fueron concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación. Lo primero que hizo Oneida Pinto Pérez al llegar a su tierra natal, Albania, en La Guajira, tras salir de la cárcel judicial de Valledupar, fue abrazar a su señora madre, Luisa Pérez. La exgobernadora de La Guajira y exalcaldesa de Albania, se fundió en un abrazo con su progenitora, que la esperaba ansiosa en su residencia. Oneida fue recogida en la tarde de este martes en la cárcel judicial de Valledupar por su hijo mayor, Daniel Andrés Parra Pinto, y un amigo cercano de la familia. Ya son varios los accidentes que se han registrado en la calle 12 con carrera séptima, como lo ha reportado en varias oportunidades RTA Noticias. En el día de hoy, dos vehículos colisionaron, dejando solamente daños en latas. Uno de los conductores habló con RTA Noticias. Excelino Rubio Muñoz, 84-089-888, aquí parqueado este qué, la carrera 7 con 12. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. Lo que pasa es que yo miro la señalización para aquel lado y no veo nada, ¿verdad? Voy a adelantar, pero como hay varios carros parqueados aquí en la acera, cuando ya vengo acá el otro carrito me sale. De repente, gracias a Dios, pues logramos esquivarnos y no... ¿Qué daño tuvo sus carros? Bueno, el carro mío, pues todo el panorámico de adelante, toda la defensa, pues se desmigajó. Pero el otro, pues como logré esquivarle, no le pasó, pues, sino rayones. Mi nombre es Edwin Díaz Carpio. Yo cargo. Yo soy profesional universitario de Contraloría Municipal. Venía bajando en mi carro de la... Esta es la 12, de la calle 12, en la cual el señor de Rojo, sin querer, se voló la escuadra y hubo un accidente aquí, que ya dicen que va a pasar muchos accidentes. No sé por qué, si serán que las señalizaciones de tránsito están mal colocadas o no sé. Atención, que hay información judicial. De último, ahora se ha reportado el atraco del manager del cantante de Vallenatos, Diego Daza. Se llama Joaquín Guillén González, hijo de Joaco Guillén, el manager de Poncho Zuleta y también de Diomedes Díaz en su momento. A Joaquín Guillén González, hijo, le han robado una prenda de oro valorada en unos 30 millones de pesos, según ha dicho su propio hermano Joaquito Guillén. Pero además, se robaron su celular y un dinero en efectivo. Se encontraba en el barrio Villaconcha, en donde pretendía realizar una negociación de la compra de un lote. Es la información que ha entregado oficialmente la familia de Joaquín Guillén González. Reitero, hijo de Joaquín Guillén, además manager de Diego Daza. Una pausa para comerciales y enseguida otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también 12 mil vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en la capital del departamento del Cesar con puntos de vacunación extramurales en diferentes sectores de la ciudad el equipo de vacunadores del hospital Eduardo Arredondo Daza iniciaron este sábado la fase 1 del plan nacional de vacunación priorizando a los adultos mayores de 75 años durante la segunda jornada de inmunización en la que funcionaron cinco puntos distintos más de 1.300 ciudadanos dijeron sí a la vacunación esta jornada fue acompañada por la Secretaría Local de Salud en cabeza de Lina de Armas quien realizó visitas de inspección, vigilancia y control a estos puntos de vacunación durante los días viernes y sábado estuvieron habilitados puntos de vacunación en la institución educativa Bello Horizonte la Perena Garupal Sede Divino Niño la Ludoteca del Parque Didáctico el Hospital Eduardo Arredondo Daza la Nevada y el Centro de Eventos Paisaje de Sol este último estuvo abierto al público también los días domingo y lunes festivo al respecto de las jornadas para la vacunación en adultos mayores de 60 años se establecerán puntos extramurales en las diferentes comunas de Valledupar para facilitar el desplazamiento de los adultos mayores cerca del lugar de residencia con corte a 22 de marzo en Valledupar se han aplicado 5.280 dosis de Pfizer y 6.741 de Sinovac para completar 12.021 biológicos cumpliendo con cerca del 99% de los asignados para esta ciudad los habitantes de la urbanización Ciudad Jardín están pidiendo al alcalde Melo Castro la intervención urgente al parque del sector residentes del barrio Ciudad Jardín de Valledupar solicitan a la Secretaría de Obras intervenir el parque ubicado en la carrera 13B con calle 6 en el norte de la ciudad Abandono, abandono de parte de la Secretaría encargada de esto todo está ya destruyendo, es un parque que tiene más de 20 años de estar en las mismas El lugar recreativo que está entre los barrios La Serranilla y Ciudad Jardín se encuentra en estado deplorable Los resbaladeros y columpios están oxidados la madera que los sostiene se cae poco a poco las bancas no sirven y no hay canecas donde depositar la basura Queremos que el alcalde o la gobernación nos colabore con el parque de Ciudad Jardín para que nos los arreglen, nos ponen unos parques bien bonitos Miguel de Armas mencionó que existe una documentación firmada hace dos años con la cual se acordaría iniciar la construcción del parque Hicieron un contrato total definido y comenzaron a trabajar ahí está la muestra, rompieron la primera plaqueta ahí, dejaron rota teníamos todo almacenado allí, un patio, todos los pueblos de ellos, trabajadores ya está todo, finiticado todo, comenzaron a trabajar se fueron a abandonar eso y no se sabe qué pasó con el contrato Los vecinos de Ciudad Jardín hacen un llamado a la Alcaldía de Valledupar Secretaría de Obras e IDUPAL para que atiendan la solicitud que se les hace públicamente Margarita Eguis para RTA Noticias Niños regresan a hogares infantiles y comunitarios del ICBF en la ciudad de Valledupar Cientos de niños menores de 5 años atendidos en los servicios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para la primera infancia han empezado a regresar a los centros de desarrollo infantil hogares infantiles y hogares comunitarios de todo el país La directora del ICBF, Lina Arbeláez, recordó además que el Gobierno Nacional priorizó la vacunación contra el COVID-19 del 100% en la etapa 3 de la primera fase de las madres y padres comunitarios y agentes educativos del ICBF para su seguridad y la de los niños y niñas Más de 176 unidades de servicio han retomado ya las actividades presenciales En 16 departamentos del país Siguiendo con los cronogramas Al final de mes serán más de 600 unidades de 29 departamentos las que habrán vuelto a la presencialidad Es tiempo para presentar nuestras historias urbanas de hoy Una historia muy particular Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente Víctor Salazar Mosquer es un artesano talentoso que trabaja en la marmolería Valledupar Un hombre que ha hecho lápidas para las tumbas de los difuntos artistas y personalidades más populares del Cesar No recuerdo, pero sí tengo más de 10 años de estar ejerciendo esta profesión Yo llegué ahí en la marmolería, marmolería Valledupar Llegué como pulidor de mármol Ahí estaba un muchacho tallando Y yo me, a veces me quedaba a tiempos libres Y yo me ponía a analizar a él que hacía, cómo hacía las letras Y ahí fui aprendiendo Es tranquilo, trabajador y apasionado por lo que hace Él toma su tiempo para plasmar en piedra un mensaje y la fecha en que la vida de una persona terminó Cuando ya ingresé a trabajar, bueno, me hice unos cursos técnicos en el ITN Por medio del ITN también fui a la UPC para hacer unos cursos también tecnológicos Pero no lo terminé por falta de tiempo Si estudiaba, no trabajaba y se me cruzaba el horario de estudio con el trabajo El artesano próximamente realizará la lápida para la tumba de Jorge Oñate, el Gilguero de América Que falleció el pasado 28 de febrero en la ciudad de Medellín Margarita Eguis para RTA Noticias En el video que vamos a mostrar a continuación se observa El momento de un hombre intenta atracar a un albañil en el barrio San Carlos de Bayupar Afortunadamente el albañil salió corriendo y a pesar de que el delincuente sacó un arma corto Pulsante no pudo cometer el delito Terminó arrancando raudo en su motocicleta en la misma que había llegado Este hecho se registró pasada a las 2 de la tarde de hoy Aquí en Bayupar, en el barrio San Carlos de nuestra capital Ese es el video que les mostrábamos del momento en que intentan atracar a un albañil En un trabajo que realizaba en el barrio San Carlos de Bayupar Una pausa para comerciales y de vuelta otras informaciones Somos una familia y queremos decirte Quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar Viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Señal para todos 2B en Botonia a través del Canal 9 Estimado ciudadano La Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar Lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana A conectarse en nuestro canal de YouTube Para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas Para nosotros es muy importante su opinión y participación Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología Comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas A todas las mujeres mayores de 18 años Y si refieres a otras personas Obtendrás el 20% de descuento Y el referido el 10% Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos ¡Sí! 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado y vigilado en Minty Aplican condiciones y restricciones Se toman acciones para enfrentar la temporada de lluvias En el departamento del Cesar y en Valledupar La alcaldía de Valledupar A través de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Desarrolló una reunión con el fin de articular acciones Las cuales están orientadas a mitigar los efectos negativos Como consecuencia de la primera temporada de lluvias En el sector de la margen derecha del río Guatapurí En la reunión participaron miembros de la Cruz Roja Seccional Cesar Policía Ambiental Corpo Cesar La representante del Grupo Inter Agencia sobre Flujos Migratorios Mixto Cesar Y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia Durante la jornada La entidad presentó las medidas preventivas Que están inmersas en el plan de contingencia De la primera temporada de lluvias Y a su vez evaluó las condiciones morfológicas Y condiciones de vulnerabilidad en esta zona categorizada en el POC del municipio Como de alto riesgo De igual forma se trazaron acciones de sensibilización en la zona Presencia de los observadores del riesgo de la defensa civil seccional Cesar Intervención en salud, educación por parte de la Cruz Roja Cesar Vigilancia y seguimiento al manejo de cauces y flujos alterados del agua Desvío y canalización del río por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Un instructor nacional de tiro con arco estuvo en la ciudad de Valledupar Evaluando el talento de los jóvenes en esta disciplina aquí en el departamento Con el propósito de fortalecer los procesos de iniciación y fomento del tiro con arco En el departamento del Cesar Llegó a Valledupar el coordinador de desarrollo deportivo de esta disciplina A nivel nacional Adolfo Peláez García Y la idea es a partir de este proyecto del PAD Fortalecer desde la base de los procesos de iniciación Hay niños muy talentosos en todo el departamento Y vamos a tratar de sacar con ellos unos grandes arqueros a nivel nacional Esta iniciativa lleva por nombre PAD Proyecto Avanzado de Desarrollo Deportivo Y busca incentivar a los colombianos a practicar el tiro con arco Pues me parece muy bien porque eso ayuda a que nos animemos más a seguir, a continuar con el deporte También eso invita a que podamos llamar a otras personas Para que vean que se está invirtiendo en el deporte aquí en Valledupar Adolfo Peláez estuvo en Valledupar durante una semana Trabajando con los deportistas de la Liga de Este Deporte en el Cesar Es un proyecto el cual viene para alentar y atraer nuevos estudiantes a nuestra disciplina A que nuestro deporte siga creyendo A fomentarnos sobre el crecimiento y desarrollo de nuestro deporte Cómo ser un poco más didácticos con nuestro entrenamiento y con nuestros deportistas La Liga de Tiro con Arco del Departamento tiene deportistas destacados a nivel nacional Como Carlos Blanco y Keili González Pero se vienen destacando nuevos talentos Que se fortalecerán con este proyecto para pelear un cupo A los Juegos Nacionales 2023 De esta manera llegamos al final de nuestras informaciones Volveremos en cualquier momento a nuestras plataformas digitales Mañana a las 6 y 30 estaremos en el Canal 12 y en el Canal 9 de Bosconia Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!